Me siento preso en mi edad de hoy. Quisiera que los años saltaran como caballos de ajedrez. Ya estoy divagando otra vez, como siempre que me pongo a escribir el poema de su puto padre. Que se me escapa por las venas y no sé por dónde se me sale. Del puño, pero no del cuerpo. Me baila, me danza adentro. Se cubre de velos como una xerezada. Para escurrirse otra vez mezclado con mis bróvulos hasta diseminarse por mis miembros e impedirme hacerlo. Pero no me levantaré de esta silla hasta escribirlo. ¡Qué demonios!